¿Os imagináis tener un rey al que podéis votar? Eso es más o menos lo que pasa aquí en Israel. Este 23 de marzo los israelíes podrán de nuevo votar por él. No tiene sangre azul, pero a Benjamín Netanyahu le conocen popularmente como el rey Bibi. Lleva 14 años en el poder y quiere más. Quiere ganar estas elecciones, las cuartas en apenas dos años. La clave está en este parlamento muy fragmentado que obliga a negociar, a pactar. Ahora mismo hay representados 10 partidos, pero pueden ser más. La mayoría se consigue con 61 escaños y siempre son necesarias las coaliciones de gobierno, a veces formados por cuatro o más partidos. Así las cosas, lo normal, es que no se completen los cuatro años de legislatura. Las encuestas le dan ganador, pero hay varios partidos de la oposición que están dispuestos a unirse y desbancarle. Y eso que prácticamente no tiene nada que ver ideológicamente. Son partidos de centro, de derechas e incluso uno de izquierdas. Pero Netanyahu también es un maestro forjando alianzas en su bloque ideológico, el de derechas y ultraderecha. Y siempre contando con los partidos ultraortodoxos, que sacan tajada económica a cambio de sus votos. Es muy difícil hoy ver un gobierno que tiene bastante estabilidad sin la participación de estos partidos, sea una mayoría de derecha o una mayoría de centro izquierda. Netanyahu ha apostado todo a la vacunación. Es su baza y por ahora Israel es el país del mundo con más población inmunizada. Israel se ha convertido en un gran laboratorio al que todos miran. Aquí sobran vacunas por las que se ha pagado mucho más que otros países. A cambio, las farmacéuticas consiguen los datos de los vacunados. Evidentemente, el bolsillo. La pandemia ha dejado sin trabajo a casi un millón de israelíes. Y en menor medida el conflicto con los palestinos, que en los últimos años ha quedado fuera de la agenda internacional. Bibi ya no tiene el cheque en blanco que le dio Donald Trump. Con Biden, la cosa cambia. Es lo que muchos le echan en cara cada semana protestando en las calles. Consideran que Netanyahu, pendiente de juicio, es un corrupto y que ha polarizado el país como pocos. Razones más que suficientes para pasar página. Pero eso lo decidirán las urnas o, mejor dicho, los pactos políticos en los que, hay que reconocerlo, Bibi sigue siendo el rey.